No quiero otra despedida Me mata no poder estar presente Te puse un plato de comida Para no sentir que estás ausente Otro avión que nos corta el vuelo Yo no sirvo pa' querer de lejos Un adiós que me congele el pecho No alcanza, no Aquí estoy No sé bien por qué, pero te extraño Un abrazo tuyo es necesario Fuiste la que ni reparo el daño Aquí estoy Pero me falta un pedacito de alma Busca si no se quedó en tu cama Ahí bajo la almohada Pa' que me lo devuelvas Pero viéndome a la cara No hay día que no mire el calendario Si hago la suma de los días que me faltan Para verte yo de nuevo Me imagino ese momento Es lo único que le pido al cielo Tengo que confesar Que me da, que me da miedo O que haya otro en mi lugar Y me muero de celos Te quiero solo para mí Y sé que es egoísta Pedirte que me esperes Sin que nadie te desvista Aquí estoy No sé bien por qué, pero te extraño Es que un abrazo tuyo es necesario Fuiste la que ni reparo el daño Aquí estoy Pero me falta un pedacito de alma Busca si no se quedó en tu cama Ahí bajo la almohada Pa' que me lo devuelvas Pero viéndome a la cara Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy